Vamos a comenzar, Frutita compa nos dice Esta será la última temporada de las perrerías de Mai, comenzamos fuerte Esta se refiere a la tercera, ¿no? Porque como ya está confirmada Yo creo que no, pero depende del apoyo A ver, de la temporada 1 a la temporada 2 hubo una bajada de apoyo grande Entiendo que ya no es novedoso, que la gente pues se va cansando, ya lo ha visto todo Entonces depende del apoyo que haya Si noto que os sigue gustando, sí Si la gente ya quiere que haga otras cosas, pues no O sea, de hecho, yo lo entiendo, ¿eh? Al final mucha gente se suscribió por los videojuegos y dice Oye, que quiero más Minecraft Están muy bien las animaciones, pero si no haces Minecraft Entonces te va a divertir Sí, pero eso sí Si dejara de hacer las perrillas de Mai Seguramente haríamos alguna otra cosa de animación diferente Con la historia, algo más sencillo Algo más sencillo Pero tú personalmente, ¿quieres dejar la serie? ¿O lo tenés pensado? No Yo quiero hacer... Tengo muchas ideas O sea, me gusta mucho la historia De hecho, bueno, en forma de libros seguramente la continuaría de todas formas Porque, joder, la historia ya está aquí en mi cabeza Y me da rabia no terminarla Eh... Así que yo creo que no Y... Bueno, perfecto Así que la serie va a depender de nosotros, chicos Así que ya saben Tienen que darle un gran apoyo Si quieren seguir viendo... Sí O sea, hay que decir que luego una vez se terminó la temporada 2 Ahora está recibiendo mucho apoyo O sea, los episodios se están viendo muchísimo Pero es que van como con retraso, ¿no? O sea, cuando las estábamos emitiendo Era como que veían la 1 Y ahora... Pues no, ahora ven la 1 Y le afectó algo, ¿no? Andamos más retrasados A la gente le gustan las cosas terminadas